No me confundas con la multitud, que yo no soy así No te olvido, tengo todavía en el asiento El olor que solo usabas tú Eres un déjà vu Siempre te imagino de nuevo Cuando quiero no estás tú Y me toca aparentar que somos amigos nada más Los comentarios vienen y van, pero conozco tu historial De veces que te gusto en el fondo Y te odio si no respondo, baby Vienen y van, los comentarios siempre vienen y van En mi casa un huracán, en la calle antisocial Le gusta como me visto y que le de pam pam Soy su ángel guardián, no le quiere bajar Alcanza de aparentar, me busca para portarse mal y todo Dos andan queriendo saber Por qué siempre terminamos en el mismo hotel No le digas tú en la cámara es Lucifer Que se jodan y ellos no lo van a entender Siempre estoy puesto pa' ti Tú me tiras con nene que te digo que sí Ready pa' la viaquera, te pongo en repeat Sé que te encanta pasarme los modelos, wey Y me toca aparentar que somos amigos nada más Los comentarios vienen y van, pero conozco tu historial De veces que te gusto en el fondo Y te odio si no respondo, baby Vienen y van, los comentarios siempre vienen y van No me confundas con la multitud que yo no soy así No te olvido, tengo todavía en el asiento el olor que solo usabas tú Y me toca aparentar que somos amigos nada más Los comentarios vienen y van, pero conozco tu historial De veces que te gusto en el fondo Y te odio si no respuestas, baby Vienen y van, los comentarios siempre vienen y van ¡Gracias!